Piel, pálida y tornasol de mezcla atacada por mis gruesos labios. Mis grandes ojos de destellos miel a una amnesios bien sortijada corona, narrando alegres cuentos de magníficos colores. Los trazos toscos de mi recia cara indican el arrebatado cruce de casca, brotando la infinita gloria que en cada una de ellas yace. Mi sonrisa fuerte de diminutos piños ilumina en cual son mi vasta altiva y espesa voz. Un día, a cuando su juicioso juicio con el re gusto así respondía, ¿Qué? ¿Cómo? ¿Y a quién correspondo? ¿De dónde salí? ¿Y qué senderos recuerdo? ¿Cuál será mi sello al viento? El que muestra mi verdad, como soy y lo que siento. ¿Qué la de reflejar en lo más profundo de mi clavoscura alma? Escogí llamar a mi ángel, aunque clara como la luna, la negruda es más sabrosa, destacando la pistura, de existencia indefinida que exquisita me cautiva. Bueno, ahí ya quedó, pues resuelta la pistola. Para ese amor que ella no está. Cuando negrita mi piel a la madrugada, eterna y clara con duratea, mis labios gruesos de tez morena clavan ardiente sus locos besos. Bien dejaste tus ondas huellas con fría, calma, pasión de fuego, mi piel reclama con un derecho de noches libres de vida intenso. Como testigo de la noche cruda, cabalgo sola sobre mi leche. ¡Aplausos!